La Guardia Nacional de Estados Unidos toma las calles de Charlotte, donde se ha declarado el estado de emergencia. Lo hace para restablecer el orden en esta ciudad del este del país, donde ha habido dos violentas protestas en 48 horas por la reciente muerte de un ciudadano negro a manos de la policía. El fallecido de 43 años estaba en su vehículo cuando fue abordado por unos agentes que buscaban a un sospechoso. Su familia asegura que no iba armado y que estaba leyendo un libro mientras esperaba que su hijo saliera del colegio, algo que corrobora la policía de Charlotte. El vídeo no me da ninguna evidencia absoluta ni definitiva que confirme que el hombre tenía un arma. No lo he visto en los vídeos que ha revisado. Al menos nueve civiles han resultado heridos, uno de ellos grave por cuatro del bando policial, mientras que cerca de 50 personas han sido arrestadas en la segunda noche de choques en Charlotte, donde el 35% de la población es negra. Los hechos ocurren después de que el viernes un agente matase a Terence Cratcha, un hombre negro desarmado en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. La muerte de ambos ciudadanos, ocurridas en un espacio de cinco días, llegan rodeadas de un clima de crispación racial que ha crecido en los últimos dos años por la muerte de diversos afroamericanos a manos de policías blancos. La muerte de ambos ciudadanos, ocurridas en un espacio de la muerte de diversos